La coordinadora residente de ONU Argentina, Claudia Mojica, debatió en el panel 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a trabajar con Naciones Unidas. ¿Qué vamos a hacer concretamente durante el año 2023, en tanto en lo que hace a lo formativo, a la educación, como en lo que hace la investigación y lo que hace a la extensión universitaria? Vamos a tener ejes de trabajo concretos con Naciones Unidas en Argentina y ellos nos van a hacer parte de su agenda también mundial. Y la otra cosa es que para la celebración de los 40 años de democracia, bueno, nosotros vamos a tener toda una agenda de trabajo durante el año y vamos a confluir en una reunión final dentro de un año porque creemos que a 40 años de democracia va a ser un buen balance sobre lo que hemos conseguido como sociedad. El balance positivo y lo negativo también, pero que es importante resaltar el hecho de que Argentina un periodo largo de democracia como el que tenemos hoy, bueno, no lo había tenido desde el primer golpe militar de los años 1930. Entonces, bueno, es para resaltar como sociedad todo lo que hemos sido logrando. Bueno, los desafíos nuestros son dotar de contenido a nuestra democracia en cuanto a derechos humanos y en cuanto a sostenibilidad, que es la dimensión ambiental, la dimensión social y económica del desarrollo. Y la idea es que desde la universidad lo que nosotros tenemos que hacer es justamente a través de la enseñanza, la docencia, a través de la investigación de la extensión y la vinculación, que son las misiones esenciales de la universidad, poder llegar con esta agenda de derechos humanos tratando de responder a las demandas que hoy tiene, la sociedad tiene hoy, sobre todo los jóvenes. La demanda que tienen hoy, demandas que tienen que ver con poder vivir en un mundo que es el que ellos esperan. Si nosotros, la generación mayor, no trabajamos en eso, ¿qué le vamos a dejar a la generación que sigue? Entonces, el gran compromiso de nuestra universidad es ser líder en el país y en América Latina en, como digo, en la defensa y en la promoción de los derechos humanos y justamente en el rol que la universidad pública tiene que tener. Porque además la universidad pública es el lugar ideal para la construcción de consensos, para terminar con divisiones, para que nos escuchemos y para que podamos construir desde la sociedad, con la universidad como parte de esa sociedad, esa agenda, como digo, de calidad democrática que estamos buscando. Esta declaración universal ha dado una apropiación a todas las personas en el mundo para volver a reconfirmar este valor en la dignidad humana y sobre todo piedra fundamental para luchar por el derecho a ser todos, como hemos nacido, libres e iguales. Muchos de los grupos que son particularmente vulnerables han encontrado en esta declaración universal el anclaje para dar un valor adicional a sus propios derechos. La propia Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible dice la Asamblea General en el preámbulo que está anclada en esta Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué hemos conseguido entonces? Poner los derechos humanos al frente. Por supuesto hay muchas brechas por cerrar, pero dar esta apropiación a los pueblos que componen nuestra organización para que sepan dónde acudir para hacer valer sus derechos creo que es un hito importante que marcaremos también el año próximo. ¿Cómo podemos vincular a las universidades? Decía antes cómo las Naciones Unidas le pertenece a los pueblos que la componen. Todos nuestros mandatos y toda esta normativa que damos solo tiene vida cuando la sociedad se apropia de ella. Y en cada país el valor que da la academia ese respeto que inspiran las instituciones en su imparcialidad en su excelencia investigativa de producción de conocimiento da un sello de confianza para las poblaciones y un sello que las hace quisiera decir yo un actor privilegiado para formar alianzas como lo estamos haciendo el día de hoy con la Universidad Nacional de Cuyo y Naciones Unidas. Ya mi predecesor en este puesto había dado una pauta de la importancia de forjar este vínculo con la universidad y es un honor para mí seguir en estos pasos porque esa impronta que dan del conocimiento del país donde trabajamos pero también de la normativa de excelencia académica pero también de imparcialidad es muy importante para Naciones Unidas pero también para el país. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar